Hola, ¿cómo están? Buenos días, estamos lunes, empezando la semana con este fin de semana accidentado que hemos tenido, donde nos hemos dado cuenta gracias a denuncias de algunos medios periodísticos que se le están jugando por la verdad, básicamente, como el caso de Panorama, nos hemos dado cuenta pues de que este ministro Vicente Ceballos, a quien yo desde un principio le dije yo no confío en este tipo, un tipo totalmente confiable, el hecho este de que no haya reconocido a su hija ya lo pinta del cuerpo entero, pero usted quiso seguir confiando en Vicente Ceballos, ¿no es cierto? Vicente Ceballos sabía paso a paso, según el informe periodístico, todo lo que ha venido haciendo Odebrecht en favor de ellos, no del Perú, y los que están acá, que son los que tienen que gobernarnos y hacer las cosas bien, han estado jugando para ellos. Al final ya vio usted como en cierta parte teníamos razón, por no decirle tenemos totalmente la razón, voy a esperar y vamos a esperar seguramente que esto se vaya descajarando como ya se está descajarando. Lo que más me llama la atención además de esto es que Vicente Ceballos necesita pues la cuestión de confianza del nuevo congreso y este mensaje va para justamente los nuevos congresistas, a los cuales ya antes de que asuman, antes de que ejercen el cargo, antes de que juramenten, ya los han atarantado, ya les están de arranque y ya los están tratando como al congreso anterior. Usted tiene que darle la confianza a un sujeto además como Ceballos, usted congresista nuevo va a tener que darle la confianza, todos van a tener que votar para darle la confianza a un tipo como Ceballos, va a tener que darle la confianza a un gabinete donde está esta señora Susana Vilca que está metida, en algún momento estuvo metida en el tema de la minería ilegal y es ministra de Energía y Minas, y usted tiene que darle la confianza, porque así quiere Vizcarra, por eso se reunió con un montón de congresistas que todavía no han asumido, para que usted haga lo que Vizcarra quiere, haga lo que Ceballos quiere, no se queje. Y además ha salido el ministro Carlos Morán, el general Carlos Morán, que está totalmente politizado y yo creo del lado incorrecto, a decir que incluso le van a quitar la seguridad policial, o sea, además los pechan antes de que asuman y no le vamos a ni policías, ni se imaginen ustedes que eso va a pasar, o sea, de arranque les han metido dos planchazos, ya pues, denle la confianza a ese gabinete, ahí nos daremos cuenta si ustedes están jugando para Perú o para sus frejoles, que es lo que básicamente creo yo que es lo que va a pasar. Chau.